Música Bueno, yo creo que es muy relevante las acciones que implican reunir a actores diversos hablando de minería. La minería es el eje del desarrollo, por lo tanto este espacio para poder conversar de políticas públicas, informarlas al sector de manera internacional, compartir con el ministro peruano, con el ministro de Ecuador, con el ministro de Argentina nos parece que es un espacio sumamente relevante que nosotros valoramos. Este es un evento excepcional para este aprendizaje peer-to-peer, tanto de conocimiento exquisito como de conocimiento pasivo, en un lugar maravilloso. Creo que este evento es muy únicamente, porque puedes traer en compañeros de minería de minería, ministros de minería y energía de todos los países de Latinoamérica, y CEOs de compañeros de compañeros de minería y compañeros de minería. ¿Cuál es el objetivo de la minería de minería? Bueno, no hay muchos comités que se enfocan en Latinoamérica, así que creo que eso es muy interesante. Y ha traído un buen array de bancos, de inversiones privadas, de inversiones individuales, y también las compañeros de minería de minería. Así que hay un buen array de personas involucrados en la industria, con una perspectiva diferente. Esto es usualmente una gran oportunidad para una compañera como nuestra, una compañera de minería de minería, para tener acceso a todas estas personas a uno de ellos.